Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de los nuevos estante por vía remota en estos días de encierro. Y el día de hoy, como siempre y como ya espero estén acostumbrados, tenemos una invitada de lujo. Ella es Sara Cortés y ustedes la conocen porque es la voz de cuchillas. Bueno, no solamente la voz de cuchillas, pero también es voz de cuchillas. Y el día de hoy vamos a estar platicando pues ya del nuevo sencillo. Ya escuchamos tres sencillos de él, de presentación, pero pues mejor que ella nos platique más. ¿Cómo estás, Sara? Hola, buenas noches aquí desde España. ¿En qué parte de España estás? En Zaragoza, entre Madrid y Barcelona, más o menos. Ah, no conozco mucho. ¿Cómo es la escena en Zaragoza? ¿Si es una escena grande? Bueno, bueno, para el tamaño de la ciudad, está acomodada el tamaño de la ciudad, yo creo, sí. ¿De qué tamaño estamos hablando? Es una ciudad como aquí. Tiene 700.000 habitantes aproximadamente. Pues sí, sí, es ciudad. Sí. ¿Y tú siempre has estado ahí en Zaragoza? Sí, sí, yo sí. Bueno, tanto Jorge, el bajista, como yo, sí que nacimos aquí en Zaragoza. Porque sí es medio internacional, ¿no?, tu banda. Sí, Emond, bueno, EMI para nosotros es de Mar del Plata y lleva aquí unos poquitos años, igual que Rafael Charri, el batería, que él es de Cali, Colombia. Ah, pero viven en Zaragoza simplemente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo se conoció este grupo tan internacional? Bueno, bueno, Rafael y yo vivimos juntos. A Jorge hace ya unos cuantos años que le conocemos y sabíamos que tocaba el bajo, pero como que nunca se terminaba de animar a tocar en un grupo. Y a EMI le conocí porque viven en Zaragoza y un poco de casualidad. Empezamos a hablar de música. Un día que entró yo estaba escuchando Perras on the Beach, creo que era, y me dijo, oh, ¿y eso qué? Esa música argentina. Empezamos a hablar y conectamos enseguida. Ay, qué padre. Entonces tú ya tenías, ¿esta es tu primera banda o ya tienes una banda? No, para mí sí que es la primera banda. Los demás sí que tienen un bagaje detrás, pero sobre todo EMI en Argentina, que tuvo incluso un sello con sus compañeros. Pequeñito, pero matan. Y para mí sí, sí que es la primera banda. Y la primera vez que canto en mi vida, la verdad. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Te acuerdas la primera vez que cantaste en público? ¿La primera vez que cantaste en público ya fue con cuchillas? Sí, sí. Muchísimos nervios para mí. Ahora lo pienso y digo, un desastre, pero bueno, para la experiencia que tenía entonces, muy bien. O sea, tú te sentiste bien. Tú dijiste, sí, sí me gusta. Sí, 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 sí. Definitivamente. Ya fueron con sus propias composiciones. Sí. Entonces tú ya componías antes de cantar. Sí, pero nunca había salido de mi habitación, por así decirlo. Yo tocaba la guitarra, un poquito, algo, teclados, así, metalófono, pero todo siempre en mi habitación. Yo me grababa con el móvil, una pista, otra pista, ¿no? No tenía ni idea, pero sabía que me gustaba hacerlo. Pero entonces, ¿les enseñaste estos demos cuando empezó a formarse el grupo? Ya era como para, o hiciste canciones especiales para cuchillas. Bueno, en realidad, más bien hablamos de formar la banda y ver qué pasaba y empecé a componer en sí para la banda. ¿Y qué diferencia hizo? O sea, ¿cómo te ponías en switch de, ah, esto ya es para cuchillas? Pues al principio fue todo como muy inesperado. Yo tampoco sabía cómo iba a sonar eso. Yo me escuchaba a mí cantando con una guitarra y no me imaginaba cómo podía sonar eso al añadirle otra guitarra, batería, bajo, sintes. Es para mí una locura y encantada de tener, de acompañarme estos tres pedazos de músicos que tengo en el grupo porque me han guiado muchísimo, me han enseñado muchísimo. Y gracias a ellos también, pues, he conseguido soltarme un poco y poder hacer todo de manera mucho más natural. Entonces, ¿a ti te gusta, o te gusta, oyes tus canciones cuando no estás ensayando y eso? Si pones tu disco y dices... Me da muchísima vergüenza escucharme eso siempre, pero me gusta escucharlas porque, como todo lo hemos grabado bastante por nuestra propia cuenta, siempre, claro, llevamos al final un año muy poco de trayectoria. Presentamos el primer sencillo en noviembre de 2019 y como que tampoco hemos tenido tanto tiempo para reposar las canciones en sí, entonces sí que me gusta escucharlas para tener nuevas ideas que se me puedan ocurrir, bueno, como a mis compañeros, luego para llevarlo al vivo y, pues, hacer que suenen incluso mejor en vivo de lo que suena en el estudio. Pero ahora que estamos encerrados, o sea, ¿qué significa preparar algo para presentarlas en vivo si no sabemos qué hacer en vivo? Sí, sí, en nuestro batería dice que, bueno, que son un poco así, en tono de broma, dice que son como bebés muertos porque en realidad es que no podemos presentar nada. Nos ha tocado vivir una situación horrible en nuestra presentación como banda, pero pese a ello hemos tenido bastantes oportunidades para lo que se está haciendo en España, que tenemos una situación muy complicada. No sé. Hemos tenido bastantes oportunidades, podríamos decir, de tocar. Así que agradecidos igualmente. Y ahora ya vengamos al nuevo material, al EP. ¿Cuándo sale el EP o ya salió el EP? En primavera, hacia abril sale. Hacia abril, todavía falta. Y sin embargo ya tenemos tres sencillos fuera y es un EP. ¿Van a salir todos los sencillos antes de que salga el EP? Bueno, con toda la situación que hay con el COVID, se ha retrasado la producción, desde fábrica pues se ha tardado un poco más. Bueno, ya sabemos que ahora todo se demora. Claro. Así que, bueno, pero tenemos por ahí, vamos haciendo cosas. No estamos quietos en ningún momento, no dejamos de hacer cosas, así que aprovechamos el tiempo igualmente. Entonces, ¿en qué momento del proceso el disco está? ¿Ya está grabado? ¿Ya está mezclado? Bueno, hoy hemos podido escuchar la primera prueba del vinilo. O sea, ya está enviado a fábrica hace un tiempo, pero queda esperar. Esperemos que llegue antes de lo que nos han acordado. Pero con esta situación es lo que nos toca, claro. Pero entonces la idea es que no es solamente el lanzamiento digital, sino va a haber una versión física. ¿Va a ser vinil? ¿También alguna otra cosa? ¿Cassette, CD o algo por el estilo? Va a ser un vinilo de 12 pulgadas. Pues hemos venido ahí un poco arriba. Pero va a ser un 12 pulgadas con temas propios y una cover de una artista mexicana que nos gusta mucho. ¿Artista mujer mexicana? Sí. Ay, a mí me parece muy orgulloso de ser mexicano. Pero desde el principio ¿sabían que este tipo de, no sé, indie, pop, guitarrero es lo que ustedes querían sonar? ¿O fue el sonido que se generó cuando se juntaron? Sí, más bien fluyó todo. De hecho, en principio nos juntamos un poco influenciados por las ligas menores en principio. Pero cuando empezamos a tocar, pues vimos que tampoco podíamos forzar nada y que lo que tenía que surgir era lo que iba a estar mejor. Porque no podíamos forzar nada ni decir, queremos sonar a esto. No, simplemente nos dejamos fluir y bueno, funcionó. Para nosotros funcionó y muy contentos con cómo quedaron las canciones. ¿Cuánto tiempo más o menos pasó entre que empezaron a tocar y dijeron, este es nuestro sonido, ya podemos, ya estas composiciones son el sonido de la cuchilla? Yo creo que con este EP que viene ahora es con el que ya sí que hemos conseguido más o menos un sonido. Sigue siendo un poco ecléctico, pero sí que ya tenemos bastante más claro cuál es el sonido de cuchillas. El primer EP que presentamos, bueno, es que cada canción es un mundo ahí, no tiene nada que ver. Pero bueno, es que acabamos de empezar, presentamos el primer tema y el sello Futuras Licenciadas dijo, uy, podemos editar algo, hablamos. Y como que todo siempre muy a prisa, porque por la situación que nos ha tocado vivir también. Que si no puedes tocar en vivo, compón, graba, haz maquetas, pasadas al estudio. Y con este EP sí que ya encontramos un sonido. Ahora sí es mucho más fácil a día de hoy juntarnos a componer y ya sabemos lo que queremos. Aunque sin decirlo sabemos cómo queremos que suene. ¿Y si se juntan físicamente a componer? ¿O qué quieres decir por qué se juntan a componer? Claro, componer yo hago yo. Normalmente yo hago una letra o una rueda de acordes con la guitarra, pero eso no tiene nada que ver con cómo suena luego cuchillas. Entonces para mí, lo que hacen mis compañeros, evidentemente también forma parte del proceso compositivo. Y ahí sí que solemos juntarnos. Bueno, este año pasado, como estuvimos confinados durante tres meses, fue algo más complicado. Entre Rafael y yo íbamos grabando un poco las maquetas de estos temas nuevos. Desde el ordenador, claro, baterías que no eran muy orgánicas. Pero bueno, lo que eran las maquetas y ya cada uno de los compañeros desde su casa iba componiendo en base a lo que habíamos hecho. Y la verdad es que surgió bastante natural todo. Pero aún así, ¿tú les dices algo acerca de sus instrumentos o dejas que cada quien es maestro? No, no, yo como dice mi abuela, zapatero a tus zapatos. Pues yo no me meto en ellos. A ver, para mí son mucho mejores músicos que yo todos porque tienen muchísimo más bagaje detrás. Y tienen clarísimo lo que tienen que hacer. Y viceversa, ¿no te dicen también, oye, esta letra tal vez, este cambio de acordes? Nunca son imposiciones. Alguna vez, pues claro, ensayando sí que a alguien se le ocurre, oye, y si esto lo hacemos de esta manera. Pero nunca son imposiciones. En realidad, lo que nos va surgiendo a cada uno y que vemos que funciona, claro. Ok, una cosa un poquito más práctica, tal vez un poco más pedestre. Pero, ¿por qué EP? ¿Por qué, dado que como tú has dicho, tienen todo este tiempo para componer, para grabar? ¿Por qué aún así sacar poco material? ¿O es un EP largo? No, no, no es tan largo, aunque vaya a salir en 12 pulgadas. Pero, bueno, lo acordamos así en principio. Después de que habláramos con futuras licenciadas, pues más tarde Intro Música se interesó en nosotros. Y desde un principio... Por supuesto, tenemos ya muchos más temas, seguimos componiendo. Pero, claro, también pensamos que un álbum ya es algo como que hace falta madurarlo más. Y también queremos tener ese tiempo para poder madurar las canciones. Lo que decía antes, las escuchas, las escuchas, se te van ocurriendo cosas. Y luego siempre piensas, Gis, ¿por qué no grabé esto en el estudio? Entonces, de cara a un álbum, agradecemos también tener más tiempo. Vendrá el álbum. Pero, la verdad, es su opinión que es un sonido poco maduro. La verdad, a mí me suena... Por eso es que le preguntabas a usted si ya había tenido un grupo antes. Porque, la verdad, sí son composiciones que se oyen completamente maduras, completamente de una banda bien establecida. Pero si efectivamente piensan que todavía falta más desarrollar, pues supongo que eso significa que van a venir todavía cosas mejores. Bueno, ya no tanto madurarlo, sino en temas de producción. Claro, al final nosotros producimos nuestras canciones. Entonces, muchas veces cuando estás ensayándolas día a día, como que pierdes un poco esa perspectiva y necesitas darle un respiro. Ahora dejo de escuchar este tema, mira, lo vuelvo a escuchar. Ah, pues aquí podría ir esto o esto otro. Me refiero más a eso que a madurarlo, a concretar más en temas de producción. ¿Y por qué decidieron producir ustedes mismos? Desde el principio todo lo hemos grabado nosotros. Ahora para este EP sí que contamos con la ayuda de Óscar Cubero, un amigo que sí que es técnico de sonido en vivo. Y le comentamos que queríamos grabar un EP y si nos quería echar una mano, pues nos encantaría contar con él. Y él dijo que encantado. Así que ha sido técnico en el estudio. Pero claro, el tema de la producción, al final todo depende de nosotros. Y la verdad es que nos gusta bastante esa filosofía del do-it-yourself. Nos gusta bastante. Más que por tener el control total sobre lo que vayamos a hacer. Porque también, no sé, somos muy románticos. Somos muy románticos con la música, la verdad. Pues sí, para lanzarse en un grupo en estos tiempos, uno necesita estar realmente muy enamorado de la música. No es algo como para tomárselo de hobby. Total, totalmente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tener un grupo hoy en día como cuchillas? O sea, si las cosas salieran viento en popa, ¿dónde se imaginan en cinco o diez años? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Dónde le gustaría llegar? Bueno, igual somos bastante humildes en ese aspecto. Y de momento, simplemente nos dejamos llevar. Todo ha pasado como muy rápido para nosotros. Y para lo poco que hemos podido tocar en vivo por todo el tema de la pandemia, ha pasado todo como muy rápido. Pero sí que es verdad que nos encantaría algún día poder girar por Latinoamérica. Eso es como nuestro top. Como nuestra mayor ambición es esa, podríamos decir. Y entonces, durante todo este, este, estos, pues, poco más de un año vertiginoso, ¿cuál ha sido como la sorpresa más grande que se han recibido? Que han recibido, que les ha dicho, creo que vamos bien más por el camino correcto. Bueno, cuando entró música a contacto con nosotros, claro, dijimos, wow. O sea, ¿ellos lo invitaron a ustedes? Más o menos, sí. O sea, contactaron ellos con nosotros, sí, sí. Y claro, dijimos, ostras, puede ir en serio. Claro. ¿Qué les propusieron? ¿Cómo era la propuesta? La verdad es que siempre nos dan muchísima, sobre todo, libertad creativa, que eso es lo que nos encanta del sello, que en ningún momento se meten a nivel compositivo, ni de producción, ni nos dejan total libertad. Y simplemente, pues, en estos tiempos nosotros nos dedicamos a sacar material y ellos hacen su magia, que la verdad es que hacen un trabajo impresionante y encajamos bastante bien, la verdad. Creo que todos trabajamos bastante, tanto la banda como el sello y que es una relación bastante fructífera. Entonces, ¿el EP va a salir con los dos sellos o solamente va a salir? Con intro música, ya. Sí, ya con intro música. Y ahora estamos ya a tope con intro música. Excelente. Y no tuvieron ningún problema con su primer sello, que les digo. ¿Así les costó verlos irse? No, a ver, era un sello pequeñito, que ahora está, la verdad es que está tomando bastante más fuerza, están fichando nuevos artistas que a mí personalmente me gustan bastante y están ahora cogiendo fuerza, pero claro, cuando hablamos en inicio con ellos, pues, como que estábamos todos empezando, tanto nosotros como banda, ellos como sello, y, jo, yo creo que nos alegramos mutuamente de ver ese crecimiento, tanto en la banda como en el sello y que nos ha enriquecido mucho ambas partes. Entonces, ¿siguen teniendo una relación amistosa con ellos? Sí, sí. ¿Ellos también son todos de Zaragoza, el sello? No, bueno, ellos están repartidos entre Valencia y Barcelona. Ah, qué bien. Entonces, hablemos ahora de unidad de víctimas, de víctimas especiales. ¿Cómo decidieron el orden de los sencillos? ¿Por qué lanzarlo en este momento? Teníamos claro que el primer adelanto iba a ser colorado, porque nos parecía un tema, no sé, como pegadizo y que podía funcionar. Y, en principio, bueno, para ser honesta, íbamos a sacar dos adelantos. Pero, claro, como todo se ha visto dilatado en el tiempo, al final decidimos sacar otro tercero y la verdad es que a día de hoy tampoco nos imaginamos el lanzamiento sin que hubiera salido Unidad de Víctimas Especiales. O sea, nos parece que también es una canción que funciona bastante bien y que también merecía tener su propio lanzamiento más específico. Así que, al final, todo un poco sobre la marcha y, pues, por las condiciones que tenemos. Pero muy contentos, sí, muy contentos con el resultado. Ha sido todo... ¿Y tiene algo que ver con el programa de televisión del mismo nombre? Sí, sí, sí. Yo soy un poco como una señora mayor y me encanta Ley y Orden. Me encantan todas esas series de crímenes y, sí, en realidad, sí, es por eso. Es mi serie favorita, de hecho. Ok, sí, me dejaste con la boca abierta. Yo soy gran gran fan de Ley y el Orden, pero yo soy más de la primera, de la que se llamaba Ley y el Orden. Soy de ese equipo. ¿De las tres? Esa sí es mi... Bueno, creo que son cuatro, ya no sé cuántas son... Sí, sí, y ahora van a hacer una nueva, bueno, en fin, eso es una locura. Pero, ¿cómo decides sobre qué escribir? O sea, ¿cómo terminaste escribiendo una canción sobre la historia de víctimas especiales? Bueno, en realidad, el título es más o menos jocoso. O sea, en realidad, no tiene que ver con la serie, bueno, porque es una canción un poco dramática, pero no tanto como la serie en sí. Pero fue, no sé, surgió, surgió, surgió ideas que te vienen de repente siempre. O sea, no empiezas diciendo, hoy quiero escribir una canción sobre venga. No, nunca. No puedo, de hecho. O sea, si intento centrarme en algo específico, me bloqueo y... Es como, bueno, voy a escribir y... Y como que vomito todo lo que, no sé, lo que tenga en la cabeza en ese momento o en el subconsciente. Y así sea en el ordenador o en un cuaderno, pues, empiezo a escribir y ya está. Es como bastante visceral. ¿Pero empiezas con letra o ya tienes una melodía? No, yo, yo en mi caso, yo primero letra y después ya le pongo música. Siempre, claro, tienes que acomodar partes de la letra para que encaje luego con el resultado final. Pero en mi caso siempre empiezo componiendo por la letra. Entonces, como de cuántas ideas ya sale una canción ya redonda. La verdad es que la mayoría, a decir verdad, ha sido como me siento, me pongo a escribir y como que todo viene rodado. Claro, no siempre viene rodado. Muchas veces me siento a escribir y no me acaba por gustar nada. Pero cuando algo me gusta, sí, es como todo fluye y escribo. Y entonces cojo la guitarra y voy probando cosas y siempre como de manera muy natural. Luego, sí, es verdad, Rafael, por ejemplo, que vive conmigo, el batería de la banda. Él sí que tiene estudios de conservatorio y lleva muchos años en la música. Y pues alguna vez me echa una mano para acomodar armónicamente los acordes. Porque, claro, yo tengo al final una formación autodidacta totalmente. Sí, sí, y alguna vez es como, bueno, no, esto mejor, mayor, esto menor, música, cambias este acorde. Y yo, ah, sí, funciona. Así que siempre es entre todos. ¿Con el teclado? Con guitarra. Claro, empezaste. ¿Y te acuerdas cuáles eran las primeras canciones que sacabas, las primeras canciones de la guitarra? Yo creo que un clásico, un clásico que no puede, es imposible que sea la única, Wonderwall, por supuesto, estaba como, yo empecé a tocar con 14 años, ahora tengo 27. Y bueno, en mi adolescencia y mi preadolescencia era muy fanática de Oasis. Sí, sí, yo creo que Wonderwall fue la primera canción. ¿Y cuándo pasaste a componer? O sea, cuando dijiste, ok, ya es suficiente tocar, yo creo que puedo decir lo mío. ¿Fue muy rápido o tardaste un rato? Fue, he tenido una relación un poco complicada con la guitarra por tiempo, no por nada, pero sí que ya como con 16, 17 años empecé a componer algunas cosas, que luego nunca salían de mi habitación y ya después cuando entré a la universidad como que sí, seguía tocando, pero ya no era lo mismo, estaba muy centrada en los estudios y como que dejé un poco de lado todo eso y después pues al vivir con Rafael como que esa parte volvió, volvió a resurgir y volví a tener también tiempo para ello y volví a poder disfrutar de la música, al fin y al cabo. ¿Fue porque también te graduaste? Ya no estás yendo a la universidad, supongo. No, sí, ya me gradué muchas cosas ya hace tiempo. Ahora ya no tengo por qué estudiar nada, así que tengo muchísimo más tiempo, claro. Pero entonces dices que aprendiste por tu cuenta la guitarra, luego los teclados y ya para entonces ya tenías tus composiciones y así estás bien, no piensas en algún momento estudiar algo más académico. Bueno, es que claro, como digo, vivo con una persona que ha estudiado muchísimos años música y la verdad es que me enseña muchísimo, me enseña muchísimo porque claro, me falta formación académica. Sí que me gustaría algún día profundizar más, por supuesto, en el instrumento porque al final, bueno, formación autodidacta, pero tampoco soy un genio, tampoco he sido una niña prodigio, entonces toco bastante nivel usuario, yo creo, y sí que me gustaría profundizar, pero la verdad es que nada me ha servido tanto como tocar en una banda para aprender muchísimo y entender, entender el instrumento que yo creo que es lo más importante. ¿Y cómo llegaste a tocar este tipo, este género? ¿Era también porque desde el principio empezaste muy pop con guitarras y era una progestión natural? A mí es que la verdad cuando toco en mi casa, bueno, normalmente en casa toco con guitarra acústica o, sí, bueno, con guitarra acústica y como que todo lo que compongo de primeras con mi voz me suena súper pop, súper meloso, luego ya mis compañeros hacen su magia y ya el sonido cambia un poquito a algo más ruidoso, pero de primeras siempre me suena como algo que no sé si yo escucharía, si simplemente se quedara en eso, no sé ni siquiera si lo escucharía porque a mí, uff, me cuesta un poco, me gustan las cosas más ruidosas, la verdad. Entonces, sí, es la combinación perfecta, ya termina sonando como a ti te gustaría. Sí, sí. Y hablando de lanzamientos, ¿qué significa que aparezca Unidad de Víctimas Especiales como sencillo? ¿Tiene video o simplemente es porque se liberó en las redes? No podemos, no hemos podido hacer videos, sí que es cierto que queríamos tanto para vos y yo, el sencillo anterior, como para este, queríamos grabar más videos, pero es que estamos muy limitados porque tenemos confinamientos perimetrales, aunque no estemos confinados en nuestra ciudad, en las casas, no podemos salir del perímetro de la propia ciudad y por temas de localizaciones y profesionales con los que tendríamos que contar, nos ha sido imposible también reunirnos. Pero sí es cierto que en realidad tienen sentido estos tres lanzamientos, parece que no, pero por lo menos de manera conceptual, algo hay que cuando salga el EP se entenderá mucho mejor, por supuesto, con la portada y con las canciones que completan el EP. Ok, vamos a ver, estamos hablando de vos y yo, bueno, en órdenes Colorado, vos y yo y ahora Unidad de Víctimas Especiales, que aparte son muy chicas, Colorado es la más grande y es de tres minutos, ¿esto también es parte del concepto o es parte del sello de Cuchilla? Bueno, depende, consideramos también que cada canción exige una duración determinada, el resto de las canciones del EP son, yo creo que son más, sí, sí, son más largas que estos tres adelantos y duran más, pero es como que cuando estamos componiendo a veces pensamos, bueno, ya está, o sea, en realidad va a aportar algo más, si no lo va a sumar, aunque no reste, si no va a sumar, pues ya está, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, tanto en la letra como en lo instrumental. Y entonces es accidental que los primeros sencillos hayan sido las cortas. Aunque no creo tampoco que nunca, bueno, no lo sé, no lo sé, pero no llevamos camino de sacar nunca una canción de psicodelia de nueve minutos, yo creo que no, pero sí que es verdad, las otras canciones del EP creo que duran unos cuatro minutos, son más largas. ¿Y nos puedes adelantar cuál es ese concepto que le da unidad a todo el EP, o tenemos que esperar a que salga el resto del material? Bueno, se podría decir que las portadas, pese a que, parece que igual solo comparten la temática western, pero en realidad las portadas tienen bastante sentido cuando las completa la portada que va a llevar el EP. Ok, entonces tengo que pensar, entonces tenemos el... Están contando una historia en realidad. Ok, pero la historia, y la historia ya la tenían, ¿en qué momento salió la historia? ¿Cuándo, durante el proceso de composición, o estaba antes, o en el momento en que se seleccionaron cuáles eran las canciones que iban a formar parte del EP, es que se surgió el concepto? Sí, una vez ya teníamos las canciones, bueno, siempre estamos pensando, igual ahora nos reunimos a ensayar y de repente, oye, mira, para cuando hagamos el álbum podríamos hacer... Claro, evidentemente cambiamos de idea mil veces por minuto, pero fue ya cuando teníamos los temas listos, cuando profundizamos en el concepto de estos temas y del EP en general. Bueno, entonces, perdón, pero si no nos puedes decir cuál va a ser el concepto de este EP, si nos puedes decir algunos de los conceptos que no quedaron, ¿cuáles fueron el tipo de cosas que se estaban proponiendo? Ahora tengo que... Es que hace tiempo, ¿eh? Vamos muy rápido, pero en realidad ha pasado mucho tiempo desde este brainstorming. En inicio, tanto para Obras Completas y después para este EP, nos gustaba mucho el tema del grabado antiguo español y queríamos hacer algo de ese estilo, algo como mucho más técnico y menos creativo, por así decirlo, de lo que al final ha resultado todo este proceso, pero finalmente optamos por esta opción y contactamos con Mappy, que es la ilustradora que ha hecho todo el arte de este trabajo, que es muy buena amiga nuestra y como que también con ella nos entendimos muy bien y fuimos también un poco terminando de madurar la idea todos juntos. También ella ha puesto su granito de arena más allá de la técnica. Entonces, ya la conocían de antes, no es que conocieran su trabajo y por eso se acercaron a ella. A Mappy, sí, sí, es... Bueno, es de mis mejores amigas, así que... Y el resto de la banda también la conoce y tiene muy buena relación con ella, por supuesto. En cambio, en el EP anterior sí que contactamos con una ilustradora porque nos gustaba mucho su trabajo y desarrollamos un poco con ella la idea. En este caso, bueno, por supuesto, el trabajo de Mappy también lo conocíamos, o sea, pese a la amistad. Ella ya había hecho arte para otras bandas. Por ejemplo, hizo el último disco que editó aquí, Azte Lapón, que llevaba incluido un juego de cartas, con un juego de rol, con un tablero. Era una cosa como muy loca. Y, o sea, ella es bastante profesional y ya también tiene experiencia en este tipo de arte. Espero que la siguiente pregunta no tiene ninguna mala intención, pero dado que está saliendo tanto material, ahora que estamos encerrados, pues tanta gente está grabando, están saliendo tantos, tantos sencillos. dado que hay toda esa oferta, ¿cuál sería la razón por la cual alguien debería de escuchar, de escuchar a Cuchillas, entre todas las bandas que están ahorita en streaming y todo esto? Bueno, en primer lugar, si yo tuviera que decir, escucha Cuchillas o no, a mí personalmente la idea de que haya presencia femenina en la banda me atrae bastante, como me atraen la mayoría de las bandas que están surgiendo ahora en España. Y también, no sé, claro, yo tampoco termino de encontrar un grupo que me suene a Cuchillas. No sé, a veces escuchas una banda y dices, ah, mira, me gusta, me recuerda a esto, me gusta mucho. No sé si es porque yo formo parte de la banda y no puedo tomar esa perspectiva, pero tampoco puedo identificar una banda en sí con la que pueda ligar a Cuchillas. Yo creo que me llamaría la atención el sonido. Me parece que no es nada del otro punto, pero a la vez tiene sus peculiaridades que me gustan. Y bueno, y esperemos que esa también sea buena razón para que la gente lo... Esperemos que la gente piense como yo. Exacto, exactamente. Yo le puedo decir por qué los recomiendo, por qué sí los recomendaría a alguien que esté buscando nuevas bandas, porque sí, efectivamente, me gustó una cosa que tú dijiste hace algunos minutos, que es esa combinación entre energía y melodía, entre tener esos ganchos que te van a poner a cantar, pero también a poco, bueno, para eso me dejé el cabello largo, para poder... Y efectivamente, suena como que no es una fórmula tan común, uno pensaría que es sencillo, pero en realidad es muy, 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 muy complicado combinar esas dos cosas. Si ustedes pudieran, por ejemplo, añadir un elemento más al sonido de cuchillas, o a tú en particular, tal vez no para cambiar el sonido totalmente, pero tal vez alguna canción, algún experimento en el cual trataras algo nuevo, ¿en qué dirección te gustaría llevar el sonido de cuchillas? Claro, es muy personal, es que, porque yo soy un cuarto de la banda, cada uno tenemos nuestra personalidad, que es muy diferente, y a la vez sí que confluimos en gustos, pero también cada uno tiene sus gustos particulares. A mí, personalmente, me gustaría explorar más en la dirección del noise y el sugeis, que es como lo que más me atrae, tanto a la hora de escuchar música como a la hora de tocarla, pero, como digo, ese es un cuarto de cuchillas. Yo creo que tira también eso, al final algo hay por ahí de todo eso, aunque sea en menor medida, pero al final son influencias también. ¿Los demás qué tipo de influencias traen que tú no tienes? Bueno, Jorge, por ejemplo, el bajista le encantan la electrónica y el tecno, bueno, entre otras muchas cosas, también le gusta mucho el post-punk, igual que a Rafael, tanto Emiliano como Rafael, pues tienen muchísima cultura de la música, que es de música latinoamericana, de todos los estilos. A mí es decir que también me encanta, y me encanta la escena que hay en México y en Argentina sobre todo, pero ellos dos también aportan como elementos que quizás hacen que no suene tanto a las bandas que normalmente salen en España, porque también está esa parte, ese bagaje, y sí, sí, como digo, a Emiliano le encanta el rock argentino, pero también le encanta la electrónica, a Rafael, lo mismo, bueno, en Colombia en su día tocaba en un grupo de hardcore La Batería, le gusta mucho el post-punk también, o sea, al final como que tenemos puntos comunes, pero luego cada uno lógicamente tiene sus gustos personales, pero somos bastante eclécticos, la verdad es que yo creo que en general escuchamos de todo y se suele decir, pero en nuestro caso, de verdad, que de todo, cualquier tipo de música. Si un fan de Cuchillas viera tu playlist, ¿qué sería lo que más le sorprendería encontrar? Yo creo que Copla, española. Sí. A veces voy por la calle escuchando a Sara Montiel y pienso, creo que es imposible que cualquier persona que esté pasando por aquí pueda adivinar lo que estoy escuchando, pero sí, es que me gusta, me gusta la música en general, me gusta todo, puedo estar escuchando Copla, flamenco, de repente, post-punk, soviético, yo qué sé, todo, todo, todo. Recuerdo que la primera vez que mi hermano compró un disco de Sara Montiel, mi madre dijo, no, es que eso es lo que, no deberían estar ustedes escuchando a esta edad, o sea, si a mí no me caía bien la gente de mi edad que lo escuchaba, pero me decías que te gusta el Shoegaze, el Shoegaze, ¿te gusta más el revival actual o escuchas el noventero? Noventero, noventero, la verdad, sí, 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 Maybla de Valentine, Slow Dive, sí, sobre todo Maybla de Valentine, el Loveless de Maybla de Valentine, me encanta. Y tú, ¿tú me podrías explicar? A mí sí me sorprende mucho, ya lo he dicho mucho en mi programa de que 2021 hay más grupos de Shoegaze ahora que en los noventa, hay más gente escuchando Shoegaze ahora que en los noventa, ¿tú me podrías explicar, tú, por ejemplo, cómo llegaste, cómo llegaste a oír eso? No, pero porque no lo sé, o sea, siempre desde muy joven me ha gustado mucho la música, tuve acceso a internet desde muy niña y es que en realidad no sé explicarlo, con otras, con bandas determinadas o otros estilos, sí, igual me es más fácil, pero la verdad es que en Shoegaze no recuerdo cómo llegué allí, no lo recuerdo, una cosa me llevó a la otra, además, no existía el algoritmo de Spotify, era, yo recuerdo, bueno, está feo decirlo, pero como que ya prescrito, recuerdo estar ahí con el Ares o programante Descarga en ese momento, claro, yo era muy niña, yo metía esas canciones en mi MP3, luego las iba escuchando y no lo sé, no lo sé, yo creo que internet totalmente, porque sí consumía mucho en TV, pero tampoco era algo que estuvieran en TV, claro. Y no creo que lo habéis escuchado. No, no, definitivamente no, así que supongo que internet, pero no sé, ahora, a día de hoy me cuesta mucho pensar en eso, en cómo entonces, sin Spotify, incluso sin YouTube en su día, no sé, cómo llegaba a esos lugares, la verdad, a esos lugares musicales, me cuesta, me cuesta pensarlo. ¿Y tú, saben cómo llega la gente a escuchar a cuchillas? O sea, cómo es que alguien termine escuchando a cuchillas, especialmente ahora que no es porque los haya visto en vivo, tanto en estos meses? ¿Cómo termina alguien escuchando a cuchillas? A ver, yo creo que en este punto es muy importante el trabajo que hace Intromúsica en términos de comunicación. Es súper importante y, como ya he dicho, trabajan muchísimo en ello. Yo creo que tanto por el sello como también por la relación que tenemos con otras bandas y con otros músicos que siempre estamos intercambiando música. tenemos, por ejemplo, cuando empezamos a tocar, Jorge el bajista tenía relación con varios grupos de Valencia, Finales, ACSS, así como de una escena algo más punky, pero también gente que devora cualquier tipo de música pese a lo que luego acabes tocando, tienes una escucha mucho más amplia y también pues en ese intercambio de canciones de, mira, pues ahora estoy en una banda, me gusta, yo igual que yo comparto el material de las bandas que me gustan, pues yo creo que también por el boca a boca. Y nos decías que también escuchas música mexicana que te gusta aparte de la escena mexicana. ¿Qué es lo que escuchas mexicana? Bueno, no puedo decir el nombre de esa artista mexicana que me gusta tanto porque si no ya... Pero aparte. Pero sí, yo recuerdo muy raro, bueno, Café Tacúa, por supuesto, los vi en vivo aquí, bueno, en un pueblecito muy cercano a Zaragoza, impresionante. Recuerdo cuando era ya, era bastante niña incluso escuchar a Chetes, que yo no sé si alguien aquí en España conoce, pero sí de niña, no sé, llegué a Expo y empecé a abrir escena y en estos momentos confieso debilidad por Ed Maverick, la verdad, espero que venga a España. Ahora que el otro día vi que aquí Cetangana había escrito su nombre en una servilleta, en un tracklist o no sé qué historia, dije, bueno, ojalá, ojalá se empiece a escuchar y a valorar a Ed Maverick en España y pueda venir. Y también, bueno, me gusta... y no sé... Perdón, no escuché el último, si es... León Larregui, León Larregui en su trabajo solista me gusta mucho, bueno, Rafael es un fanático de eso, pero a mí me gusta más el trabajo solista de Larregui, sí, y bueno, ahora que... no sé, así me pilló un poco que... no sé qué más decirte, pero la verdad es que me gusta bastante. ¿Y cómo empezaste a oír? Bueno, ¿cómo encuentras este tipo de música? Yo creo que empecé a indagar, más bien fue empecé a indagar en la música latinoamericana en general y ya pues fui haciendo un recorrido por los distintos países. yo creo que lo que me abrió la mente fue escuchar por primera vez a Babasónicos, que son mi grupo favorito yo creo, y ya empezar a ver la escena argentina, bueno, por supuesto, Soda, Estéreo, claro, bueno, incluso Espineta, cantaba Pescado Rabioso, por ejemplo, y ya pues a raíz de esas bandas latinoamericanas pues ver cómo estaban girando, descubrir a otros grupos y decir, ah, mira, esto es de México, y yo por internet también, internet, internet 100%. Muchísimas gracias entonces por tu tiempo. ¿No puedo repetir el nombre del EP que abril sale, no? Sí, Pasión de Sábado, es el nombre de un programa argentino, de la televisión argentina. Somos muy televisivos. Efectivamente, entonces, para abril más o menos vas a tener el EP, pero mientras tanto vienen como cuántos sencillos. No, ya este ha sido el último, sí que nos habría gustado que encajara todo más en el tiempo, pero no ha sido posible después de haber programado lanzamientos, se han retrasado en fábrica porque están teniendo problemas con todo esto del COVID, así que ahora ahí nos queda un espacio, pero bueno, intentaremos seguir haciendo cosas como hace poco, por ejemplo, participamos junto a unos amigos de México en un festival online, Sleepy Papi Virtual Fest, creo que era el nombre completo, porque hace un tiempo sacamos el tema de Me gustaría, nos contactaron desde México unos chicos pidiéndonos permiso para hacer un remix de la canción, nosotros por supuesto, y organizaron este festival online, participamos con ellos, pues esperamos que puedan surgir entre medias más iniciativas de este tipo, tanto en España como en otros países, poder participar, poder tocar y que también nos sirvan como estrategia, como contenido adicional al lanzamiento para que la gente, para que tengan cuchillas que escuchar todo el rato. Excelente, aquí en Grita Radio también vamos a tener su presencia continua durante estos días para que la gente no se olvide y en abril pues tengan mucho, mucho éxito, vamos a tener mucho tiempo para el nuevo material, esa parte pues no me gusta mucho, pero entiendo las circunstancias. Y a fin de cuentas salió el remix, salió de un, se fue, salió de una manera oficial. Fue cuando todavía no estábamos con ningún sello, fue todo contacto entre bandas y está en Spotify y no sé si ahora es que en alguna plataforma más, pero en Spotify seguro y bueno, son unos chicos que se lo curran muchísimo, hasta en YouTube hay un vídeo de cómo hicieron el remix de todo el proceso de creación, Send Youth se llaman y sí, sí, se puede escuchar en Spotify. A nosotros nos encantó, vaya. Excelente. ¿Alguna última cosa que se nos haya olvidado que creas que sea importante que escuche la gente de Grita Radio? Pues, así me pilla un poco de improviso. Nada, que la gente, que se porte bien la gente con todo esto de la pandemia y que podamos volver a disfrutar de música en vivo cuanto antes porque si la situación no mejora, toda la escena cultural va a seguir sufriendo y más allá de por supuesto de toda la situación sanitaria que es gravísima pero como música pues parro para mi casa otra vez y la verdad es que me gustaría que todo se solucionara cuanto antes y que la gente se comportara de manera cívica y entendiera que hay mucha gente que está perdiendo su trabajo más allá de lo que es la enfermedad en sí y todas las secuelas en términos de salud pues todo el desastre económico que al menos en España y yo creo que en todo el mundo está ocasionando esta pandemia. Muchísimas gracias la verdad que padre que tu último mensaje sea pues no solamente para cuchillas sino realmente para toda la escena en cualquier parte que nos estén escuchando esto es cierto o sea si ustedes quieren si se están quejando de que ya quieren música en vivo pues utilicen eso precisamente como una buena razón para cuidarse más y cuidarse los unos a los otros. Muchísimas gracias Sara Gracias a vosotros por el espacio. Mi nombre es Axel Barceló esto es Estante Grita Radio y nosotros nos escuchamos.